Vamos a Gafot. Bueno, acá estamos. En National Geographic. En Pinnamar. A punto de sacar un tiburón. Luis puso doble carnada. El campeón, el campeón argentino. Quiere sacar todos los peces, no le quiere dejar nada a nadie. Son las cinco y media de la madrugada. Y Luis va por la... Estamos en el muelle. Onceava vez. Vinimos a las diez de la mañana. Tranquilo. Luis, quiero ir a la playa, por favor. Vamos a venir blanco a tu comando. Uy, qué buen tiro. En vivo y en directo. Ya sacamos algo. Fivertiro para yo. Perdón, son nuestras carnadas. Vamos por el segundo. Ocurre, ocurre. La primera vez ocurre. El campeón argentino. Salto en garrocha. Vamos por la medalla de oro. Vamos Luis, tú puedes, tú puedes. Mira ahí. El campeón, el campeón, el campeón. El campeón. El campeón argentino está tirando. Tira y recoge. Tira y recoge. Vale el ayudante, vale el ayudante. Tira y recoge. Te ayuda. Pacho, Pacho. Apóyalo, Pacho. Apóyalo. Apóyalo. ¿Qué? Tira. ¿Qué? No se cae cagando. ¿Qué es el campeón? Tira. es un placer guardar un poco vamos por la monta para allá